Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro se enreda mi alma Con tus brazos me aprisiona bella ilusión Y el pulgón de tus miradas son puñaladas al corazón Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro se enreda mi alma Con tus brazos me aprisiona bella ilusión Y el pulgón de tus miradas son puñaladas al corazón No me dejes de querer, ni me dejes de mirar Porque en tus brazos, mujer, la muerte quiero encontrar Aprisioname en tus brazos feliz seré Y entregado a las delicias de tus caricias me moriré Cuando al pie de tu ventana, niña me pongo a cantar Se me figura tu reja transformada en un altar Quisiera ser pajarillo tu trovador Y hacer de tu enredadera en un altar, niña me pongo a cantar Y hacer de tu enredadera de primavera, nido de amor No me dejes de querer, niña me pongo a cantar No me dejes de querer, ni me dejes de mirar Porque en tus brazos, mujer, la muerte quiero encontrar Aprisioname en tus brazos feliz seré Y entregado a las delicias de tus caricias me moriré No me dejes de querer, niña me pongo a cantar Vamos a separarnos, pero amigablemente Ya que nuestro cariño del todo terminó Sigamos dos extraños, o amigos simplemente Como si nada hubiera pasado entre los dos Dejemos nuestro amor en el mutismo Que de hoy en adelante, será algo natural Siguen los brazos de otro, hará Que a mí me da lo mismo Y si me ves con otra, para ti será igual Olvidemos entonces, que muchos nos amamos Y que nuestro cariño, fue solo una ilusión Y que al final de todo, ya ves que nos cansamos Por eso es preferible, nuestra separación Olvidemos entonces, que muchos nos amamos Y que nuestro cariño, fue solo una ilusión Y que al final de todo, ya ves que nos cansamos Por eso es preferible, nuestra separación Y que nuestro cariño, fue solo una ilusión Que el trate, de borrar el recuerdo De esa límpida tarde, en que al son de mis ruegos En mi boca dejaste, un rosario de besos que en mi boca dejaste un rosario de besos. De tu vida entera soy el único dueño, me verás cuando duerma acercarme a tu lecho y sentir que en la seda de tus labios vermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos va mi alma en tus penas y tu amor que en mi vida, aunque yo no lo crea, vivirá mientras viva, vivirás cuando mueras. Vivirá mientras viva, vivirás cuando mueras. No podrás olvidarme y amarás en secreto, no es preciso que me hable para yo comprenderlo, porque siempre al mirarme me dirá tu silencio, que otra vez quiere el darme un rosario de besos, que otra vez quiere el darme un rosario de besos. El gráfico lo encuentran en la playa Conoriental, en Sonodiscos, allá lo pueden adquirir, o también llamándonos a nosotros a los teléfonos 212-4098 y también el 373-6500. Bueno, veo acá en el CD que usted, Olvidables Hermanos Muñoz, y hay varios temas que son de la autoría de Carlos y de Leonel. ¿Por qué no hablamos un poco sobre esas composiciones? A ver, las composiciones ahí de ese trabajo discográfico vienen de 12 temas, 10 de los temas de ese trabajo son de nosotros, como pueden haber escuchado algunos temas nuevos, como es Súplica por mi madre, como es Despierta Linda Amada, como es Separación, Ojos de Cielo. Son composiciones que quisimos hacer un trabajo propiamente de nosotros, o sea, dar a conocer nuevos temas. No enfrascarnos de pronto a repetir siempre los temas que ya muchos artistas grandes han interpretado, entonces tenemos que tratar de dar a conocer lo nuevo. Bueno Carlos, de nuevo muchísimas gracias. Los hermanos Muñoz nos regalaron un tema, un pasillo de Leonel Muñoz, segunda voz y requinto de este... Últimamente tenemos un mariachi, unas estudiantinas, y esperamos los grupos de acá del municipio del Retiro para que vuelvan y compartan un rato agradable en compañía de todos nuestros televidentes y de nuestros oyentes. Vamos a seguir adelante con los hermanos Muñoz, el tema que viene a continuación es muy lindo, es una danza de... Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan resueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Y en tus ojos busqué con anhelo, creyendo en tus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, que me puse a llorar. Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan resueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña, que no sé decir. Y en tus ojos busqué con anhelo, creyendo en tus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Desde entonces yo marcho a rabundo, sin halago de amor por el mundo, persiguiendo una dulce quimera, que allá en mi letardo me llama y me espera. Y prosigo mi marcha indecisa, precedida de amarga sonrisa, hasta encontrar el soñado ideal, que alivie mi mal. Ven acá, dulce bien, dulce bien, quiero verte en mis brazos rendidas. Dulce bien, dulce bien, ven acá, no desoiga mi voz dolorida. Ven por Dios, ven por Dios, ten piedad, ten piedad. Piensa en mí, no desdeñe mi amor. Y recuerda que llevo en el alma, en el alma, en el alma. Ay, profundo dolor. Me has engañado, mujer, porque en tu alma, las flores del cariño no han brotado, porque en tu pecho jamás nadie ha derramado, semilla en tu corazón ya destrozado. Me has engañado, mujer, dándome un beso, fuego lento que llevo dentro de mí, con un beso que me ha robado todo el cariño, y otro beso que con amor te di. Te recuerdas, mujer, de aquella tarde, cuando junto en el rancho me besabas, y jugando con mi manta me decía, que era yo para ti la prenda amada. Te recuerdas, mujer, que me dijiste, acariciando las crines de mi hoguero. Ay, qué feliz sería yo si me llevara a la anca de tu lindo mancobero. Te doy mi cariño a ti, bella mujer, porque te quiero y he nacido para vos. Mi caballo y mi rancho allí te esperan, para vivir unido así los dos. Al renacer las semillas del amor, nos sentaremos juntitos al fogón, a recordar los días que ya pasaron, horas felices, horas de puro amor. Música Se acabaron los bambucos y el triplecito bohemio, ya no hay arriero ni en calmas, ni el aguadeño sombrero, ya no hay carril ni peinilla, ni las muletas cargadas, que viajaban por caminos, muriéndose en descansada. Se acabaron los bambucos y el triplecito bohemio, ya no hay arriero ni en calmas, ni el aguadeño sombrero, ya no hay carril ni peinilla, ni las muletas cargadas, que viajaban por caminos, muriéndose en descansada. Música Del Guayacán y Molera, la vieja buca y el perro, de todos los zaparecos, solo quedó la barbera. Y de los largos caminos, no queda sino el recuerdo, el cielo junto a la nombre de aquella tolta de arriero. Ya ni el perro late ahora, porque la linda morena, ya no hay carril ni en calmas, ya no cuecen los frijoles, ya le alaban las peonadas, ya no se escuchan las coplas, tan lindas y colombianas, ya no cantan los turbiales, ni en las tardes ni mañanas. Del Guayacán y Molera, la vieja buca y el perro, de todos los zaparecos, solo quedó la barbera. Y de los largos caminos, no queda sino el recuerdo, el cielo junto a la nombre de aquella tolta de arriero. Tonada, diarrieros, una composición hermosísima de ese gran maestro Luis Carlos. Tengo una novia en la tierra, tengo una madre en el cielo, Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño, cuando la noche se inunda de resplandores morenos. Dejo mi rancho y entorno mi serenata a los cielos. Tengo una novia en la tierra, tengo una madre en el cielo, Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño, cuando la noche se inunda de resplandores morenos. Dejo mi rancho y entorno mi serenata a los cielos. Con un alma en la cintura, con una flor en el pecho, y en la mano una guitarra donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un bambú cuantioqueño, que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Con un alma en la cintura, con una flor en el pecho, y en la mano una guitarra donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un bambú cuantioqueño, que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se pierde entre la noche como se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Que se pierde entre la noche como se pierde entre la noche como se pierde un lucero.